cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento muy especial a nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt yo les quiero pedir a las personas que agradezcan uno tiene que ser agradecido y el que agradece en silencio es un ingrato el que agradece en silencio es un ingrato entonces hay que darle gracias a la vida por todas las cosas no gracias que tiene una comida gracias que tiene salud gracias que tiene una cama gracias que tiene ropa gracias que tiene zapatos a propósito de zapatos hay una frase que dice me sentía infeliz porque no tenía zapatos hasta cuando vi a un hombre que no tenía pies uno de los más graves problemas del ser humano es la falta de agradecimiento sea más agradecido y verá que le va mejor le pregunto a un alto ejecutivo por favor formule las reflexiones que desee sobre el trabajo y me contestó el trabajo le permite a uno aportar a la comunidad aportar al país aportarle a otra gente le permite a uno mantenerse en la carrilera adecuada ver realizadas las metas creo que el trabajo energiza hay gente que dice que el trabajo cansa no energiza no hay nada más energizante que el trabajo con razón que yo vivo con tanta energía porque es que yo trabajo de una manera muy intensa pero también debo descansar de una manera plena trabajo intensamente descanso plenamente muy pronto ojalá que me pueda tomar unos días de vacaciones y me voy a ir para melgar a mí me encanta ir a melgar ahí me voy para melgar y siempre que va a melgar voy a cafam y la pasa uno tan rico allá hola la gente debería irse para allá yo una vez entrevisté al director administrativo de cafam ya fallecido para uno de mis libros por ejemplo hay otro sitio que es muy rico ir que es este pisilago de col subsidio entonces hay que ir a ver árboles hay que ir a ver verde hay que ver lagos hay que caminar hay que respirar ese aire puro hay que nadar hay que navegar en el lago en los lagos hay que ver los animales del zoológico que pues al fin y al cabo y por lo menos están preservando no si ahí se preserva se preserva la especie oígame me encontré una publicación de una entidad británica que es sorprendente y la voy a compartir con los oyentes porque yo digo si me sirve a mí le debe servir a los oyentes por eso es que yo vivo leyendo para ver qué encuentro y que puedo compartir en esta columna hay un sencillo truco con los dedos que ayuda a detectar el cáncer de pulmón la doctora alexandra thompson dice que somos pocos los que vinculamos nuestras manos con nuestros pulmones sin embargo un experto ha revelado que un simple truco con los dedos podría servir para descubrir tumores en el aparato respiratorio emma norton asesora de enfermeras oncológicas de bupa en la unión británica una empresa atención en londres de atención médica internacional hace un llamado a las personas para que junten las uñas de los dedos índice como si fuera la parte superior de un corazón mire lo que va a hacer usted por favor escuche con mucha atención que debe hacer porque ahí puede detectar que usted tenga un problema en los pulmones junte las dos uñas junte las uñas de los dedos índice júntelas una cara a cara con la otra como si fuera la parte de arriba queda como la parte de arriba de un corazón y qué va a ocurrir que se va a formar como un huequito en la parte superior de las uñas un huequito que parece como un diamante o un huequito si usted ve ese huequito allá si se pasa la luz a través de ese hueco usted no tiene problemas seguramente en el tema de los pulmones ni un tumor canceroso pero si queda completamente tapado el huequito en la parte superior de las uñas y los dedos están formando como la parte superior de un corazón si eso está completamente tapado debería consultar a un médico entonces emma norton asesora de enfermeras oncológicas de bupa una empresa británica de atención médica internacional hace un llamado a las personas para que junten las uñas de sus dedos índice como si fuera la parte superior de un corazón entre las uñas índice deberías ver un espacio con forma de diamante o al menos un espacio una luz mire a ver si ve la luz la mayoría de la gente verá un espacio con forma de diamante entre sus uñas si no lo es podría ser una señal de acropaquia advierte este síntoma aparentemente poco usual se produce en más de un 35% de los pacientes con cáncer de pulmón de acuerdo con cancer research en la unión británica la mayoría de las personas que sufren cáncer de pulmón no saben que tienen dedos hipocráticos hasta que saben cómo comprobarlo dijo norton al hoof post la prueba es usada por profesionales médicos como un método parcial para confirmar enfermedades pero también puede hacerla usted mismo en sólo unos segundos los dedos hipocráticos hipocráticos no dejan un espacio libre y en tal caso deberías acudir a un médico general un espacio libre en la parte superior de las uñas ya le dije junte las dos uñas del dedo índice esto queda ahí queda como formándose en la parte superior como un corazón entonces junte las dos uñas y mire al trasluz a ver si se abre un hueco en la parte superior de las uñas un huequito se tiene que ver ahí si usted tiene ese huequito entonces no hay problema bueno de todas maneras siga yendo al médico para que lo examinen ojalá una vez al año entonces los dedos hipocráticos no dejan un espacio libre y en tal caso deberías acudir a un médico general si no puedes ver el espacio bajo las uñas eso significa que tienes dedos hipocráticos Norton recomienda a quienes lo sufran que vean a su médico generalista tan pronto como sea posible si bien es fácil entrar en pánico la acropaquia suele ser hereditaria y muchas veces el espacio es muy pequeño y eso no significa que algo esté mal pero es mejor confirmar ¿qué es la acropaquia? la acropaquia describe cambios en la forma de los dedos y las uñas a menudo comienza con un ablandamiento del lecho ungueal y con un abrillantamiento de la piel circundante luego la uña se ve más curvada si la miras por un lado finalmente los extremos de los dedos se pueden alargar lo cual se conoce como dedos de bagueta en casos graves se pueden formar zonas de hueso en los dedos las muñecas o los tobillos confundido a menudo con la artritis esta enfermedad se conoce como osteoartropatía pulmonar hipertrófica la acropaquia no suele doler y puede afectar solo un dedo vean este testimonio hace dos semanas publiqué esta foto en mi muro preguntando si alguien había visto unas uñas como estas tras leer unas cuantas publicaciones de google fui al médico pensé que era un poco extremo me apuraron para que me hiciera análisis de sangre y una radiografía de tórax dos días después me llamaron para hacerme un TAC dos días después un PET y más análisis de sangre el día después una prueba de respiración en mis pulmones y un escáner de mi corazón el día después me hicieron una resonancia magnética y luego una biopsia pulmonar tras dos semanas agotadoras ayer obtuve mis resultados cáncer en mis dos pulmones cuando las uñas se curvan a menudo eso se relaciona con enfermedades del corazón o los pulmones y el nombre oficial es acropaquia acropaquia no tenía ni idea dice la persona que escribe este texto y tú espero que este post pueda ayudar a alguien más en las fases iniciales del cáncer agradezco mucho al servicio nacional de salud que ha sido excelente y agradezco al personal que tuvo que ocuparse de mi diagnóstico entonces busque este tema por internet y si usted encuentra que se parece a lo que he leído pues vaya a un del médico ¿cómo provoca el cáncer de pulmón el agrandamiento de los dedos? no está claro por qué se produce exactamente la acropaquia se cree que es causada por la acumulación de líquido en tejidos blandos de las terminaciones de los dedos informa Cancer Research puede producirse debido a un mayor flujo de sangre en esa zona a sustancias químicas o a las hormonas liberadas por los tumores unos niveles bajos de oxígeno en sangre también pueden desencadenar la liberación de la proteína llamada factor de crecimiento endotelial vascular de acuerdo con BMJ Best Practice eso puede provocar hinchazón y división de las células en el nivel periférico de las uñas la acropaquia a menudo está asociada al cáncer de pulmón afecta a más del 35% de las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas del cáncer de pulmón de células pequeñas más raro que afecta al 12% de los pacientes el 4% tienen acropaquia la detección de la acropaquia también podría ayudar a los médicos a diagnosticar antes la enfermedad según Cancer Research de la Unión Británica además de afectar a los pulmones la acropaquia también puede afectar a personas con problemas del corazón en pacientes information lo vincula a enfermedades que van desde la tuberculosis y la enfermedad de Crohn hasta cicatrices en el hígado y problemas en la piel la doctora Emma Norton alerta que es muy importante también estar atentos a otros síntomas de la enfermedad que incluyen ojo, si usted tiene esto es porque hay un problema con los pulmones vaya al médico una tos que no desaparece después de dos o tres semanas infecciones recurrentes del pecho toser sangre cansancio persistente o falta de energía dificultad respiratoria o falta de aire persistente dolor al respirar o toser pérdida de apetito pérdida de peso inexplicable dificultad para tragar y dolor persistente en el pecho o en el hombro si tiene esto no vaya donde el señor de la droguería que le dé una pastilla para el dolor vaya donde el médico por favor bueno, ojalá que ese artículo le haya servido y el ejercicio de las uñas le dé orientación voy a dictar una conferencia a cero costo en Bogotá si quiere asistir me avisa conferencista germandias.com mi whatsapp 322-218-7567 eso era todo por el día de hoy maestro ley martín desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Díaz Sosa